Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros un incendio ocurrió en el sector de Villa Europa 3 en Verón dejando la casta consumida totalmente el cuerpo de bombero de Verón Bávaro Punta Cana se presentó al lugar para sofocar el fuego según las informaciones del coronel de los bomberos Miguel Ángel Álvarez se desconoce hasta el momento que causó este incendio no hubo heridas ni pérdidas humanas, solo materiales al mismo tiempo los municipios hacen un llamado a las autoridades para que también haya un cuartel en Verón continúe con nosotros y manténgase con aquí TV Canal 16 ¡Gracias!